saludos viajaros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con la clase nigromante y volvemos con el mazo de nigromante por excelencia el nigromante mirror range, el mazo que ha cambiado un poco porque se ha quitado el anillo calavera ese que le salga a los tres esqueletos y yo lo que he visto más sensato con el meta actual es las espadas de serafín vale, ha de serafín ahora mismo una carta muy muy buena leones están de moda, el vampirico con vida sigue siendo algo que existe y esta carta la hace un contenido increíble es muy buena y como podéis ver el resto del mazo pues es muy parecido, casi igual que lo que traje la otra vez llevad tus gremoris, llevad tus ferris, tus arzus, defensor a canina que es muy buena la cerverus, un par de guine elisa, un 3 arcus para robartelo, tu lady grey genera mesa y te cura mucho, liria para buscarte esa guine elisa y también para generar dos fantasmas por un pp recordamos que hay varias cartas en este mazo que generan dos fantasmas por un pp con arcus en mesa por ejemplo liria y travesura son las dos cartas que generan dos fantasmas por un pp eso significa que con liria y travesura combinación de cualquier deuda en turno 9 podemos jugar las ambas y jugar una gremory y un guine elisa y hacer 12 o 13 de daño, 12 daño con guine elisa y 13 daño con gremory, tenerlo en cuenta porque el rival siempre se espera que los mates en el 10 y con esa combinación de cartas pueden matarlo en el 9 antes lo podía hacer en el 8 lo que era realmente absurdo por eso se enerfeo gremory porque era muy poderoso vamos a jugar este mazo en el ladder vaya a ver que está bastante bien aunque aunque perdiese al hacer partido vaya a ver que es un mazo que se defiende muy bien sigue siendo muy viable muy bueno muy completo más gran mazo de nigromante en mi range que si lo teniais montado lo podéis seguir jugando tal como lo teniais ahí vale lo unico que hemos cambiado ha sido la espada de serofín por esos anillos que lo verás ya está vamos a darle cañita vale tenemos un grupo único manaria casi seguro estoy viendo manarias con manaria sin manaria me parecen buenísima al principio yo era de los de llevar siempre manaria pero ahora veo que la versión sin manaria también es muy buena esa versión me sabe mucho que hizo al principio no me gustaba pero la he probado un poquito y me parecen muy muy buenas tenemos aquí una mano estupenda con muchas costas 2 ya el costa 3 ya no hay tanto costa 3 en este mazo ya es todo costa 2 así que será un turno 2 turno 2 turno 2 turno 3 turno 3 turno 3 puede que me enfrentamos a un mazo de golem el mazo del golem lo he visto en algunas partidas y me parece súper chulo el de la legendaria nueva del único que es un golem me parece súper chulo porque revienta todos los símbolos de tierra que saca valor es como una especie de golem plateado pero más barato y más versátil me parece mejor me parece un acierto esa tanda muy buena voy a jugar esto porque si me lo trae al menos se le queda dañado otro este otro bicho esto supongo que le puedo llegar a sacar un poquito más de valor el siguiente turno vamos a probar pero tenemos muy buena mano vale esa lady grey va a ser genial luego podemos jugar esa orthrus y limpiar mesa puede que juegue el golem en el turno 5 estoy diciendo ya golem muy rápido pero es que no sería nada raro que llevase un mazo ahí con el golem esas son las cosas que os digo a veces me gustaría traer un montón de mazo con las cartas nuevas pero es que estamos a un mes de la siguiente expansión y no me prefiero a pagar y luego otra cosa que pasa que estas cartas que salen ahora en esta mini expansión se juegan mucho ahora este mes pero luego sale una expansión nueva y realmente esas cartas a veces no tienen el sol que tengo luego esas cartas a lo mejor no tienen más vida cartas como el dragonero de dracónico sacaron al mirux y se dejó de jugar y no creo que me pase eso así que cuando salga la siguiente expansión me montaré mazos y en ese momento pues si me tengo que craftear las cartas antiguas pues me las crafteo pero ahora prefiero tirar con lo que tenemos yo creo que es lo más inteligente porque gastar ahora todo no me parece una idea cercana pero claro eso ya son gustos de cada uno madre mía de amor me voy a ser un super mega golem gigante el golem de la muerte gigante brutal bueno le voy a matar el golem gigante ese quería matarlo con orfus lo que pasa es que un servidor se me queda mejor en prueba y puedo usar un chiquitín me lo guardo voy a matar me veo que me hace daño es que esta guapo tío tu lo sacas te lo matan juega el que te anda a la mano te pones más malo rompes todo vaya no se si va a ganarme la partida pero vaya ves que no es nada malo eh no es nada malo pasa que pasa con estas cosas mazo caro y no es tan bueno como el manaria que es barato entonces es que se juega manaria son las típicas cosas sacan cartas muy chulas pero claro son legendarias y las tienes que ganar yo creo que simplemente lo voy a la mesa y lo voy a matar no se que esta esperando bajamos arcus tomen a la carta siempre asi que no vamos más de carta vamos bien de vida arcus además tengo evolución puedo matarle algo bastante grande lo voy a matar al vuestro como que no quiero arcus me gusta más mucho más Ahora vamos a jugar a doble fantasma, dejarlos, pegarle, dejarlo a muy poca vida. Me gusta Cerberus, me gusta bastante Cerberus, Cerberus... Lirial me gusta, pero Lirial la podemos llegar a usar para ganar la partida. Vamos a jugar Cerberus. Vamos a jugarlo. No tengo tanto daño. Ahora vamos a jugar el siguiente turno para tener el típico turno del bicho de Ferry, del bicho de Liria, de Guinness. Este bicho no lo mato porque realmente prefiero que me vaya pegando de 5 a matar. Creo que la vamos a matar Golem para curarnos un poquito, ya que eso metería de 15. Más y no podemos dar nada. Vamos a meter el mazo realmente. Vamos a jugar a Ferry y vamos a jugar a Gremory. Si que es una burra de daño. Está guapo el mazo del rival, pero son las cosas que os digo. Está muy chulo, es muy bonito. Pero es muy caro y no es tan bueno. Entonces, por... Imagina que este mazo vale 50.000 viales. O 40.000 viales. Te viene un Manaria. Super barato. Y... 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 Es mejor. Ahora... Esto solo tengo que jugar a Ferry y no tengo que hacer nada mal. Como veis, el nigromante sigue estando muy fuerte. Entonces... Aunque... Quizás si hubiera sido un Manaria me hubiera ganado. También le he ganado porque es el mazo del Golem ese. Pero bueno. Lo que sí está guay es que... Al menos... Tal mazo... Habéis visto el mazo del Golem. Eso está bien. Vale. Supongo que este sea un Manaria o... Ahora lo vamos a ver. Me ha gustado la partida anterior por el mazo del rival. Que estaba muy chulo. La verdad es que sí. Vale. Estamos Ferry. Luego esto y luego esto en el 4. La verdad es que no se nota tanto ese turno 3 que ya no es existente. Si veo que no hay muchos leones ni murciélagos. Yo cambiaría... La espada de serafín. Por el coste 3-2-3. Con 6 sombras. Mata a un bicho de 5 fuerzas o más. Vale. Han sido mis dudas. He metido la espada porque es más estándar. Pero... La verdad es que si metes luego... Te va mejor en curva el mazo. Bueno, pues... Doble Ferry. Vamos a hacer una. También llevamos a este coste 3. Fran. Lo que pasa es que solo lleva Fran. No lleva más coste 3. El coste 3 es muy chulo, eh. De todas formas de nigromantic. Lo que pasa es que son peores. Bueno. Pues vamos a... Yo creo que simplemente vamos a llenar mesa. Más que limpiar. Sí. Y limpiamos uno. Vamos a ganar la misma sombra. Y... Generamos más mesa. O sea, la tela nunca va a resultar. Si me mata a este y si me lo deja vivo... Como Lady Grey saco esto. Que es mejor. Tenemos muy buena en continuación la... Porque le he dicho que... Doble Tum no doy. Cervelus es... Increíble. 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 Esto nunca pasa ahí. Porque sale el coste más alto. Y que da igual que la levanta después. Pero lo que sigue es cierto que vamos a limpiar. Además este bicho no hay que ignorarlo. Porque luego con Cervelus también gana... Ese... Punto de daño extra. Natalia... Ese valor no ha añadido. Y por eso he elegido... Eso en vez de hechizo. El hechizo me parece muy malo. Mataba solo uno a dos. Partido. Vale. Correcto. Vale. Me parece. A ver. Las opciones que tenemos ahora. Da igual. Podemos sacrificar esto. Porque no ganamos la carta. Y luego sacrificamos este. Y ya matamos. Sí. Vamos a hacer eso. Da igual. Podemos estar en un momento de esto. Hacemos el arcus. Ahora es que funciona increíblemente bien. Funciona muy muy bien. Vamos a jugar doble coste 3. Podemos jugar esto. Incluso. Ferry no las quiere usar. Aunque Ferry ya es una win condition. Pues ella misma. Quizás simplemente jugar la orflus. Fin punto. Y luego después de arcus jugar estos dos. Intentamos personas con los fantasmas. Ganar las cartas que queramos. Y ya ganar con Ferry. Problema. Es que. Eso era un problema. Eso sí que era un problema. Vale. Le damos simplemente. Y Ferry me la guardo. Siguiente turno arcus. Vale. Vale. No está corriendo mucho. Calas manarias. No está corriendo mucho. Calas manarias. Ni alco va a matar eso. Aunque pierda el arco. No me... No me planteo otra jugada mejor. No existe otra jugada mejor. Y el siguiente turno. El siguiente turno. Podemos jugar con estas dos. Que son fantasmas. Intentar buscar otra lidia. Otro fantasma. Intentar matarlo en el 9. Sería una opción muy buena. Y muy interesante. Así que vamos a jugar barda. Barda, pego, pego. Frank, pam, pam, pam. Esa cosa. Estamos a 20 de todas formas. 20 es muy buena vida. Y barda, Frank. Con fantasmas. Crema. Hay que jugar. Desde la etapa más. Si no pudiésemos ganar. Esto lo jugaríamos en el 8. Y también más daño. También otra opción es jugar Lirial. Ya vamos viendo. Pero yo creo que Frank Varda es como mejor. Lirial tampoco está mal. Le metes de 6. Deja el de 3. Si tenéis algún coste de 2. Que si hay problema. Bueno, lo pasa con Ferri. El cinturno. Ferri, Gremory. Y Ferri, Gremory. Madre mía. Lo dejaría a 13. Lo bueno es como el bicho ese. Es que me curo. Pero yo creo que no hace falta. Es más fácil. Uno y uno. Vamos a hacer así. Va, ya tengo un costado. Ya no hay problema. Sí. Ah, ya no hay problema. Voy a hacer un costado. No hay problema. Ya no hay problema. Y uno a más a menos. A ver, no tengo que tratar realmente, pero él no lo sabe. Él no lo sabe, ahora él tiene que jugar con eso, ¿no? Sin certidumbre. Me pueden dar letal, ¿eh? A una carta. Una Lidia y un fantoma me van a dar letal. No juego ninguna, ¿eh? ¿Me va a jugar ahora o qué? No juego ninguna, ¿eh? Si me juega ahora a Arne, puede que me muera. Porque yo no lo mato. A ver, si tiene a Arne y la juego ahora, gana él. Si no la juego ahora a Arne, yo creo que gano. Creo. Ahora me empiezo a tirar a la tiza a la cara y me mata, ¿no? No puedo. Uf, pues tenía el letal. Qué putada. Qué putada más gorda, pero ahora no puedo hacer eso. Ahora no puedo hacer eso. Bueno, pues nada más, simplemente Liria. Vamos a jugar. Ah, no puedo hacer eso. retailer. ¡Gracias por ver! Ya da igual, ya es que le puedo dar todo el ataque a este tema Vamos a limpiarle Ahora jugamos a Cerny Y esto ya pega toda la plaza Y que voy a morir Ah, mejor una quimera gigante y me mata Puede ser, eh Puede que lleve una quimera gigante en el mazo Y me mate con la quimera gigante Que yo creo que me mataría Pues lleva Cuántos chistes Ah, ya he chistado nada más Cuántos chistes, no? De hecho, esos son muy pocos Ah, no tiene complicado Porque se puede proteger de algo Pero Los Los Fantamas de la Ferry Los van a ser evolucionados Si no tiene guardia, por suerte por mi A ver, eso es simplemente Voy a intentar Para salvar Para salvarse un rumbo, no? Voy a jugar más Ferry Gremory Tan fácil como eso Voy a jugar incluso una Lidia Que me cago Ah, realmente lo mato, si es que no hace falta Lo mato Vamos a hacerlo bien Vamos... Podemos jugar la Lidia Y la Gremory Venga, si vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Que sobra Te sobra el daño Pero vamos Lo hago para que veáis que se puede Hacer todavía más daño Vamos a echar el último partida, no? A este Nigromante Que por la verdad que está bastante bien Vale Mirror Muy importante ser el primero Vale No voy a perder por ser segundo Pero La probabilidad Somos altos Los Mirror No hay problema En First Verse En First Verse En First Verse Los Mirror no hay problema Pues Después de jugar estas partidas Estoy pensando Que No es que el coste 3 Eso hubiese sido mucho mejor Pero quizá en algunas partidas Por curvas Simplemente Sin curvas Vean Voy a jugar esta Voy a jugar esta ¿Por qué? Si Mira esta jugando Eso Es muy bueno Soy segundo Él no ha puesto nada En turno 1 Vamos a intentar sacarle un poco de ventaja Un punto de daño Parece una chorrada Un punto de daño No hay que menospreciarlo Ahora lo vamos a limpiar simplemente de su bicho, no tengo ninguna jugada mejor Eso no lo puedes evolucionar Y luego te puedes llegar a tener algo más de valor Safran hace 4 Hay que matar el 1-1 No juega nada No me gusta que no juegue nada ¿Por qué no me gusta que no juegue nada? Porque eso parece que significa Que tiene todas las combos en la mano Vamos a acelerar un poco el mazo El robo ¿Cuál es nuestra mejor opción? Que no tenga Arcus en el 7 Para empezar Si tiene Arcus en el 7 Creo que hemos perdido No definitivamente hemos perdido Pero las opciones de ganar son un poquito más pequeñas Yo creo que vamos a matar aquí Vamos a evolucionar Y trae ambos La verdad es que La verdad es que Me cuesta muchísimo ganar los Mirrors siendo segundo Y yo creo que no es algo personal mío Yo creo que es algo que En el juego Ser primero Es muy Muy ventajoso Y en el Mirrors es donde más se me Es como que En el Mirrors ya es Descarado Que no significa Descarado Que no significa Los Mirrors en el segundo Que pierdo Los Mirrors siendo primero Pero La mayoría De los que pierdo Por ser Eso Por ser primero Por ser segundo No primero Vamos a limpiar Pero lo que necesitamos Aquí ahora mismo Es robar Pues no tengo Arcus Y sigo sin Arcus No me gusta esto Si sea más fácil de matar Está bueno Porque tengo dos Dos opciones de sacar Arcus No una Ahí tiene Arcus Esto tiene Esto tiene muy mala pinta Bueno pues O yo tengo Arcus O posiblemente he perdido Bueno Una opción más de Arcus Una más Hay que hacerlo Para ahora estamos igualados Para ahora estamos igualados Yo tengo Yo tengo una gran Yo tengo una gran combinación De cartas pequeñitas Así que Debo intentar dejarlo ahora A 13 de vida Para matarlo En el 9 No sé si voy a poder Vamos Lo voy a intentar Lo voy a ganar ¿Eh? Bueno A la tercera de vida O a Que voy a jugar Lirial Y... Y el otro Que es lo que más daño Me puede dar Pues el otro Lo que evolucionamos Son meter de 5 5 Y... Y... Están 14 15 Y tengo que hacer 5 Y puedo hacer 6 No puedo curarme Creo que hay 2 ¿Eh? Mi única opción Eh... Mi única opción De sobrevivir Es que todo cara Y que ahí no puede hacer El combo doble Lo que le pasa es que El tío ha estado sin jugar nada Yo presupongo que lo tiene todo Me puede matar ¿Vale? Si tiene la combinación perfecta Eso... Eso son 9 daños Eso no me mata Me he curado A ver Podemos jugar Este Por suerte no he matado a este bicho A ver Si... Yo jugase todo esto El... Evolucionado Serían... 5 Vamos... Vamos a ver que hubiera pasado si no hubiera 5 4 o 9 Bueno... Creo que... No se si lo mato aún Si... Si no llega a estar ese bicho muerto... Ese bicho ahí... Pierdo la partida... Jajaja... Que fuerte tío que ha curado... Veis que complicado al ganarse en los segundos... Simplemente... He tenido que adelantar... El combo un turno... Muy... Muy... Muy difícil... Lo hemos hecho... Pero ha sido muy complicado... Fijaros... Lo complicado que ha sido... Hemos tenido que... Él tenía que tener justo... Un bicho en mesa... Para poder tradear el fantasma... Que sobraba... Porque si no... No podía ganarlo... Bueno... Ha sido... La verdad es que ha sido muy chulo... Pues... Si ha gustado este... Mazo de... Nigromante... Este vídeo de Nigromante... Podéis darle un buen like... Ahí... Estupendo... Podéis suscribiros... Para saber cuando subo nuevos vídeos... Y... Mucha suerte en vuestro camino mijaros... Adiós...